De la A a la Z, esto es de Gloria en Gloria, Alex Hundo, junto a DJ Blaster Y lo que me llena, que más, solo su presencia Todo poderoso, siempre victorioso, por el siento gozo, es mi salvador Y aunque hayan problemas, siempre me rescata, todo lo deshace, es mi salvador Mi Cristo, mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso, es mi salvador Con el tengo fuerza, si el que se esfuerza, es que tiene duro su corazón El me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón Y el motivo de mi adoración Declarado se encuentra en esta canción Que su presencia me llena Si me enfoco en ti siempre venceré, si me enfoco en ti por las aguas caminaré De mis enemigos nunca temeré, y si me caigo con tus fuerzas me levantaré Mi Cristo, mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso, es mi salvador Con el tengo fuerza, si el que se esfuerza, es que tiene duro su corazón Él me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón Y el motivo de mi adoración Declarado se encuentra en esta canción Que su presencia me llena 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 Vengo confiata al cien por ciento En baile cambio mi lamento Y aunque el proceso sea un poco lento Esperaré los dos de contento Él me hizo entrar en razón Él me hizo entrar en razón Soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón Y el motivo de mi adoración Declarado se encuentra en esta canción Que su presencia me llena 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 Y seguimos trabajando con excelencia Esta vez de Gloria en Gloria ¡Alex Urdo!